Silvina Ocampo, escritora argentina. En tu jardín secreto hay mercenarias. En tu jardín secreto hay mercenarias. Dulzuras, ávidas proclamaciones, crueldades con sutiles corazones. Hay ladrones, sirenas legendarias. Hay bondades en tu aire. Solitarias multiplican arcanas perfecciones. Se ahondan en angostos callejones tus árboles con ramas arbitrarias. Alguna vez oí el chirrido frío de un portón que al cerrarse me dejaba prisionera, perdida, siempre esclava de tu felicidad que junto a un río bajaba entre las fronteras a un abismo de intermitente luz con tu exorcismo.